Buenas amigos, mirad como va la hoja, fijaros, van junticas, parece que han hecho buenas migas. Esperemos que sean parejas, de momento van juntas, donde va una va otra. Gracias. Gracias. Bueno, estoy aquí callado, a ver si se acercan en busca del pan que le he echado ahí en el agua. Pero nada, se van, no se fían. Gracias. Gracias.